Se vienen días de calor, tenemos por delante 3, 4 días de calor intenso. Ojalá la gente elija los lugares que cuentan con el servicio, ojalá sea así. Yo recomendaría, os recomiendo, si no hay servicio de guardavidas, que el agua la tenga a una altura en donde pueda caminar contra la corriente y no ser vencida por ella. Entonces, depende el estado del mar, si, por ejemplo, la rompiente está muy en la costa, nosotros ponemos bandera roja directamente. Ahora, si es una playa de arena en donde hay sucesivas rompientes, uno puede ingresar con el agua, si querés, hasta la cintura, si no hay servicio de guardavidas. ¿Por qué? Porque yo hasta la cintura me puedo dar vuelta y tener fuerza como para caminar contra la corriente. Ahora, si yo voy con el agua hasta el cuello y la corriente me lleva 5 metros más adentro, esa es suficiente profundidad para ahogarse. Uno no necesita 15 metros de profundidad para ahogarse, necesita 5 centímetros más que su altura, o tal vez menos. ¡Gracias!